Antes de que empiece este video chicos, solamente les quiero decir algo importante que quede entre tú y yo Y es que me gustaría que de verdad de corazón, si realmente somos pingüinitos o pingüinitas de corazón Me encantaría que apoyáramos a Timmy con todas las ganas posibles Porque esa decisión que va a tomar el día de hoy, es una decisión que tenemos que apoyar Si somos realmente suscriptores fieles de Timmy Así que nada, y bienvenidos Hola, hola, hola pingüinitas y pingüinitas, ¿cómo están? Espero que todos estén absolutamente muy, muy, pero que muy bien chicos Y en este video, ese video va a durar menos de 10 minutos por una razón Y es que no voy a monetizar, no va a ser un video donde yo vaya a recibir los ingresos que recibiría en un video Que tenga 20.000 anuncios, que ustedes saben que yo pongo muchos, pero muchos anuncios en un video Y en ese video va a tardar mucho menos por esa razón, para que se note que es algo bastante importante ¿Ok? Vamos a empezar con esto ¿Qué te parece papi si empezamos ya? Timmy, me parece bastante bien que empecemos con ese tema tan importante Bueno pingüinitos, les voy a explicar lo que pasa ahora mismo Resulta y acontece que yo antes estaba en un grupo que se llamaba los amiguitos Que es un grupo que actualmente es genial Fuera de los problemas que tuvimos, es un grupo genial Que de verdad invito a que todos los que sean suscriptores de ellos y de nosotros Se queden con ellos y se queden de nosotros De corazón se los digo, los invito a quedarse con ellos O los invito a quedarse con nosotros O los invito a quedarse con todos Que es lo que yo siempre les he estado explicando en todo ese tiempo No hay enemigos Y simplemente todos buscamos reírnos Y buscamos la felicidad en todos lados Si nosotros estamos felices allá, ahí acá, y en el norte, y en el sur, y en el oeste Pues vamos a seguir siéndolos sin dejar de ver a nadie Ahora sí que sí chicos, viene la parte más importante de todo esto Antes, para los que todos ya lo supieran Antes, para los que todos ya sabían, mejor dicho Me llamaba Timo ¿Ok? Antes me llamaba Timo Y me llamaba Timo dentro del grupo de los amiguitos Cuando me salí del grupo Me vi con la necesidad No sé si con la obligación Pero sí con la necesidad De cambiarme el nombre a Timmy Para evitar problemas, ¿vale? Para evitar problemas con el anterior grupo Pero después De tantos meses Me puse a pensar y dije Bueno, pero qué problemas yo estaba evitando Si realmente no había problemas con seguir con un hombre Con un hombre a un personaje que yo he ido haciendo meses Desde el día cero Desde el día que nació ese personaje Y siempre lo he estado haciendo yo Y digo ¿Pero por qué no volver con Timo? Si tanto les gusta ¿Por qué no volver con las aventuras de Timo? Si tanto les encanta ¿Y por qué me cambié el nombre a Timmy? Es la pregunta del millón Timmy, ni yo lo entiendo Yo siempre te preguntaba ¿Pero por qué te cambiaste el nombre a Timmy? Si con Timo era lo mismo Solamente ibas a hacer videos diferentes Pues eso es lo que he estado pensando En tanto tiempo, chicos Y viendo Que en ese momento El canal está yendo Pero mal Realmente el canal está yendo En esos momentos No perfecto, la verdad Hay que ser sinceros Y está yendo De una manera Que no No Está bien Y por esa razón Voy a hacer unos pequeños cambios Unos pequeños O unos grandes cambios En muchas cosas En contenido Voy a hacer cambios Del nombre Del nombre Del banner Del logo Voy a hacer mil millones de cambios Para ver Si podemos Si podemos Volver a hacer el Timmy de antes Quizás no en el grupo De los chicos Pero Si el Timmy que Que la petaba El Timmy que la petaba El Timmy que decías Madre mía Este me hace reír Y el Timmy Que todos queremos ver Chicos Así que Es solamente para decirles Que oficialmente Desde este preciso momento Vuelve Timmy Desde este preciso momento Vuelve Timmy Chicos Así que no Ignorando los malos momentos Y Volviendo a las cosas buenas Nomás decirles eso chicos Que viene lo bueno Viene Timmy La gente que les gustaba El nombre de Timmy Chicos No se preocupen Me pueden decir Timmy Y por cariño si quieren O sea No hay problemas Por cariño Me pueden decir Timmy O si quieren Me pueden decir Timmy Pero Oficialmente Volvemos A las aventuras chicos Y quizás Se vengan sorpresas por ahí Quizás Y quizás Se vengan algunas sorpresitas Que Que Madre mía Puede que vuelva a grabar Con algún grupo De por ahí Bye Subtitulado por Jnkoil Gracias.